Hola, bienvenidos al canal del menudo de Nickplay, en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo video sobre el afecto del rey y vamos a hablar más que nada sobre una teoría, o quizás no una teoría, ya que vimos que en el último capítulo y por los avances que vimos más que nada del capítulo número 15, King Gaon descubre que el rey de Wii es una mujer entonces esto abre la puerta a mucho juego se va a poner interesante ya que, ¿podría King Gaon enamorarse del rey de Wii? ya que ahora sabe que es de mí, que es mujer y todo bueno, sabe que es de mí, pero sí sabe que es mujer ahora ¿podría King Gaon enamorarse del rey o no? esa es una pregunta que me estoy planteando, la verdad ¡qué buen servicio! yo pienso que puede ser, la verdad, y lo veo muy factible ya que sabemos que King Gaon lo defiende mucho, a mi sabiendo que es mujer, quizás afloran sentimientos que antes no tenía incluso ahora que él hizo las paces con el padre de ella y quedó como más tranquilo, quizás ahora va a poder tener algo con Dami o aunque sea tener sentimientos hacia ella, no algo con ella ¿pa' qué te digo que no se hiciste? si me preguntan a mí, a mí me gustaría que él tenga sentimientos por ella pero también hay que pensar que no sería correspondido entonces sería triste, porque ya tenemos a Hakune que está enamorada de Dami pero bueno, ella piensa que Dami es el rey de Wii entonces por eso está enamorada pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso más adelante ya que más adelante prepararé otro video seguramente hablando de Hakune y de sus sentimientos hacia Dami ¡qué agradable sujeto! pero este video se centra en King Gaon ¿existen posibilidades de que esté con Dami o no? yo creo que desde el lado de Dami están cerradas las puertas totalmente ya que ella tiene sentimientos solamente hacia He-won incluso desde niños y no tienen ni ojos para Hakune ni ojos para He-won usted es diabólico pero del lado de King Gaon puede ser que haya sentimientos más que nada porque bueno él la cuida, él la protege y si él ahora sabe que es mujer él puede hacer que esos sentimientos florezcan sin miedo también está bueno saber que él la va a poder proteger la va a ayudar incluso cuando ella quizás pueda ser descubierta y no esté He-won y no esté He-hun va a estar King Gaon para ayudarla a que no sea descubierta Dami así que por lo que ven es interesante esto que estoy planteando y me gustaría saber sus opiniones de qué piensan piensan que King Gaon puede llegar a tener sentimientos hacia Dami ¿se puede enamorar de Dami o no? ¿podrían tener algo? creo que son preguntas bastante factibles y que la verdad que me gustaría saber más que nada para jugar un poco ya que sabemos que hasta que salga el capítulo del drama tenemos varios días sin nada pero bueno, siempre están buenos estos videos para jugar un poco y para teorizar por lo menos ya sabemos que King Gaon ya como que hizo las paces con su pasado con el tema de su padre entonces ya como que no le tiene rabia tanto ni al rey ni a Dami entonces quizás puede llegar a tener sentimientos por ella y más que nada porque bueno ya que sabe que es mujer también hay que ver si King Gaon empieza a investigar sobre la muerte del rey o no porque bueno él vio cuando Leunuco le sirvió esa sopa esa sopita envenenada entonces hay que ir viendo ese tema también le puede dar juego para muchas teorías la verdad pero no sé si King Gaon solamente viendo que Leunuco le llevó el plato de sopita al rey pueda decir ah sí, a Leunuco este lo mandó tal no creo pero bueno, eso es para otra cosa yo creo mis propias opciones no vi mucho de tema perdón, perdón pero bueno la cosa es que King Gaon creo que puede llegar a tener sentimientos hacia mí si que sea correspondido no lo creo, la verdad esa cosa ni sentimientos tiene pero bueno no quiero ver que el personaje del sufra tampoco ustedes me pueden dejar acá abajo en los comentarios como les dije si creen que King Gaon puede tener una oportunidad con Dami o no ya sabemos que en el manga el personaje de King Gaon no existe y el personaje de King Gaon está fusionado con el de He-Won en uno solo en el Whitton entonces hay que ver como plantean esa situación acá en el drama ya que quizás King Gaon puede llegar a tener sentimientos hacia Dami ya que supuestamente él está inspirado también en el Whitton y está inspirado en He-Won y He-Won tiene sentimientos hacia Dami entonces por qué no y más ahora que él sabe que es mujer así que todo eso también es para pensar para replanteárselo y para saber si existen posibilidades o no muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho bueno, espero que les haya gustado este video cortito es un medio de una teoría nomás de que qué podría pasar si King Gaon tiene sentimientos hacia Dami o no sería difícil que estén juntos la verdad no creo la verdad que estén juntos pero estará bueno teorizar así que bueno, no quiero ser más largo de esto espero que les haya gustado este pequeño video lo pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan de esta teoría qué piensan de King Gaon si puede llegar a tener sentimientos hacia Dami o no y sin más que decir no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en la próxima en más Nick Play chao adiós paquero